Vamos a pasar, empecemos el partido a lo grande Date una ovación insolvetecedora a estos dos equipazos Empieza la acción . 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Barcelona! ¡Sí que podéis dar mucho más! ¡Queremos ruido! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pásala Alaria! ¡Tira la Alaria! ¡60 segundos para descanso! ¡Alaria! ¡Pásala! ¡Pántala Alaria! ¡No hay la parada del rostro! ¡Pántala Alaria! ¡No hay la parada del rostro! ¡Sólo que en los 30 segundos de la primera mitad! ¡Voy! ¡Ahhh! ¡No hay la parada del rostro! ¡No hay la parada del rostro! ¡Oh! ¡No hay la parada del rostro! ¡Tiene un suspiro para el descanso! ¡Acá! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tengo la nave en esta primera parte! ¡La nave hace salón! ¡Regresamos al encuentro! ¡Cinco! 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 ¡Bartelana que no se diga! ¡Vamos esos patarrones! ¡Ya, bring it up! ¡Bartelana que no se diga! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular el Puerta! ¡Muy buena jugadita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gol ahora, y estaría esperando para intentar rebotar. ¡Atención a esta ocasión de gol! ¡Pues es gol! Aquí estamos de nuevo. ¡Acá! ¡Pásame ya! ¡Atención a esta ocasión! ¡Atención a esta ocasión! ¡Atención a esta ocasión! ¡Vuelven a la cara! ¡30 segundos quedan! ¡Es ahora o nunca! ¡Tiene la CAMPAPA, ¡Bueno, ¡ Legislabilidad! ¡ ¡Habéis dejado con la boca abierta!